Los fenómenos que no pueden ser explicados mediante teorías físicas, biológicas o psicológicas son llamados Fenómenos Paranormales Te presentamos Leyendas Duranguenses Leyendas Duranguenses El muchacho protagonista de esta leyenda trabajaba como cajero y ayudante del contador principal del Banco Central de Durango institución que era propiedad de Don Melchor Caballero y el cual se ubicaba en un hermoso edificio estilo neoclásico que siempre estuvo ubicado donde ahora se encuentra Bancomer, o sea, Banco de Comercio en la esquina del crucero de las calles Constitución y 20 de Noviembre en contraesquina de la Catedral Basílica Menor de la ciudad de Durango El nombre del sujeto, objeto de esta leyenda, fue Luis Martínez Navarrete y cuando aconteció este insólito suceso, vivía en calle Coronado allá por el año de 1940 La ciudad de Durango en ese tiempo era relativamente pequeña y el medio de transporte que la comunicaba era una ruta de automóviles marca Ford de cuatro pistones y en su mayoría con techo de lona posiblemente todos modelo 1928 o 1930 los cuales circulaban por la calle Independencia de norte a sur continuaban por las alamedas daban vuelta a la izquierda por la calle del estadio pasaban frente al cuartel Colorado y tomando la calle de Paster a la cual también se le llamaba calle del mercado pasaban frente al mercado como espanacio y continuaban por esa calle en dirección al norte hasta la calle de Felipe Pescador también llamada calle de la estación para voltear a la izquierda y tomar por la calle de Independencia a esos medios de transporte se les llamaba ruleteros otras gentes también les decían 10 ceros porque cobraban 10 centavos por el transporte de una persona a donde fuera siempre y cuando no saliera de la ruta creo que solamente entre 6 u 8 carros eran los que cubrían el servicio y nunca se estacionaban solamente se paraban en cada esquina para dejar subir o bajar a los pasajeros no existía televisión en ese tiempo en la ciudad de Durango y solamente unas cuantas familias de la clase acomodada tenían su aparato de radio que lo prendían comúnmente en la mañana y en la noche los únicos centros de diversión para chicos y grandes eran los cines Imperio, Principal y Victoria los domingos en la tarde se realizaban tardeadas en las salones del club Durango empleados de comercio y los albañiles los jóvenes, hombres o señoritas de medianos recursos asistían a las tardeadas en el club Durango donde la entrada se cobraba solamente a los varones a razón de 50 centavos y las damas no pagaban derecho de admisión al decir de José Luis a temprana edad se había enamorado de Margarita Corrales que vivía en una casa por la calle de Fénix casi al llegar a Canoas frente al Salero grupo de casas que los vecinos desde tiempo inmemorial le llamaban así porque se encontraban en medio de las calles Fénix, Canoas y Aquiles-Herdán sin embargo el joven de la leyenda nunca le declaró su amor a la muchacha en virtud a que la familia a la cual pertenecía el pretendiente era de escasos recursos económicos y la familia de la pretendida era de alta sociedad esto no era obstáculo para que José Luis con frecuencia pasara frente a la casa de Margarita y cuando le tocaba la suerte de encontrarla temblaba de emoción al mirarla tan bonita y elegantemente vestida y solamente suspiraba el tiempo pasó en su carrera inevitable y sin fin poco a poco el muchacho se resignó a olvidarse de Margarita porque cada uno pertenecía a mundos diferentes el joven del relato estudió la carrera de contador privado en la academia mercantil Pedro Chávez y al terminar sus estudios se trasladó a probar suerte en la ciudad de Culiacán, Sinaloa en donde trabajó en una institución bancaria durante tres años al cabo de los cuales regresó a la ciudad de Durango y de inmediato se acomodó como cajero en el Banco General de Durango al cual ya se hizo referencia inmediatamente que recibió el sueldo de su primera quincena de trabajo decidió divertirse y vistiendo un traje de última moda se trasladó al Club Durango lugar donde se daban cita a las muchachas cazaderas más distinguidas de la sociedad durangueña al llegar al salón grande fue su sorpresa al mirar entre un grupo de elegantes damas a Margarita hermosa, juvenil como siempre la cual lo miró y en caballerosa correspondencia José Luis se acercó a saludarla de mano cortesmente en ese preciso momento la orquesta de los hermanos cisneros que amenizaba el baile prorrompió con una pieza de moda y la pareja se puso a bailar era tanto el amor que José Luis sentía por Margarita que no esperó más y en los primeros pasos de baile el muchacho le declaró su amor y ella, sin meditarla aceptó la relación amorosa de inmediato al terminar la tanda de piezas bailables tomaron un apartado de mesa exclusivamente para los dos y se pasaron una velada inolvidable se tomaron algunas cubas libres bailaron y recordaron viejos encuentros cuando se gustaban el uno al otro y solamente se conformaban con mirarse sin decirse nada así sin sentir el paso del tiempo las manecillas del reloj marcaban las 12 de la noche y la orquesta tocó un popurrí de despedida poniendo punto final a la tardeada José Luis se ofreció para llevar a Margarita a su casa y la muchacha aceptó de mil amores así salieron del recinto del baile dando pasos cortos de pareja enamorada tomaron la calle Constitución con rumbo al norte luego la de Aquiles Cerdán con dirección poniente y finalmente llegaron a la casa de la muchacha a eso de la una de la mañana en el trayecto del salón a la casa se besaron se juraron amor eterno y José Luis le habló de matrimonio a Margarita la muchacha le ofreció pensarlo y consultarlo con su familia totalmente embriagados de felicidad llegaron a la casa de la novia la muchacha sacó de su bolso de mano una llave y al abrir la puerta encendió la luz del saguán y luego la de la sala a la que penetraron los dos y José Luis colocó su saco sobre el respaldo de un sillón al mismo tiempo que le manifestó a su novia que se retiraba para no ocasionar molestias a la familia el muchacho por la emoción del momento y porque no hacía frío por ser una noche de verano olvidó su saco en el sillón y advirtió el olvido hasta que llegó a su casa temeroso de aquel mirar el saco a los padres de la muchacha les pareciera mal aquel olvido no pudo dormir por otra parte aquel encuentro inesperado con Margarita le parecía increíble y más sorprendente aún el haberse hecho novios y enamorarse uno del otro en tan corto tiempo dándose vueltas en la cama para uno y para el otro lado lo sorprendió el ronco silbido de la casa redonda en el patio de la estación de los ferrocarriles anunciaban ya a las 7 de la mañana y sin pegar los ojos tuvo que levantarse para arreglarse y trasladarse al trabajo por ser lunes el trabajo en el banco fue duro y tupido y al salir a las 2 de la tarde juzgó prudente llegar de paso a casa de Margarita a recoger su saco y al mismo tiempo saludarla y contemplar su belleza tocó en la puerta dos o tres veces y al abrirle una persona de avanzada edad se sorprendió al escuchar que buscaba a Margarita y le dijo ¿está usted seguro que busca a Margarita? si señora busco a Margarita no es posible joven Margarita ya no vive aquí señora perdone apenas hace 24 horas aquí la dejé me despedí de ella y dejé olvidado mi saco sobre un sillón rojo pase a buscar su saco señor pero le digo que la persona que usted busca ya no vive aquí está usted confundido señora permítame entrar José Luis penetró al saguán que le apareció el mismo de la noche anterior luego a la sala era la misma pero el saco olvidado no estaba sobre el sillón el muchacho totalmente confundido le dijo a la señora por favor dígame que sucede donde está Margarita mire joven le dijo la señora usted está confundido o soñó Margarita no existe hace un año hace un año que murió no señora eso no es posible yo bailé con ella anoche la hice mi novia y la vine a traer a esta casa donde dejé olvidado mi saco joven si se quiere convencer le ruego que me acompañe al panteón de oriente para mostrarle ahorita mismo la tumba donde descansa mi hija Margarita en ese momento caminaron los dos a la calle Independencia donde tomaron un carro 10-0 que por casualidad venía vacío los llevó a los dos a la puerta del panteón penetraron al recinto y a unos cuantos metros de la puerta principal encontraron la tumba con el nombre de Margarita y sobre ella estaba el saco color azul marino que José Luis había dejado la noche anterior olvidado en la casa de su amada muerta los duranguenses le llaman a esta leyenda los enamorados los fenómenos que no pueden ser explicados mediante teorías físicas biológicas o psicológicas son llamados fenómenos paranormales te presentamos leyendas duranguenses leyendas duranguenses perdón perseveran turanguenses Gracias.